¡Suscríbete al canal! Me dispongo a parar si veo una panadería, un río o quizás una persona curiosa y así una lista infinita. De esta forma voy aprendiendo a viajar y a conocer mejor un lugar. Es así que en mi recorrido en el norte neuquino dejo mi campamento termal y me dirijo a Manzano Mar, un pueblito chiquito. El paisaje es hermoso, rodeado de montañas y algunos cañones pequeños, vestigios de que en estos lugares hubo un mar. El aire es muy seco y se me parten los labios. La vegetación se compone por unas flores azules muy bonitas o agustos llamados palopiche y la hierba exótica cizaña. Con esta hierba es difícil acampar porque tiene espinas y estas pueden perforar el piso de la carpa. En Manzano Amargo paso a visitar la Cascada La Fragua. Este lugar posee una vegetación distinta porque tiene un microclima. La cascada libera gotas de humedad en el aire lo que hace que otras especies puedan vivir en este lugar. Vuelvo al pueblo y paro en la plaza y un comerciante en la zona me dice que visite las lagunas del norte neuquino, que son muy hermosas. Pero la noche se va arrimando y amanezco al costado del río Kuramileu. Lavarse la cara, tomarse su tiempo, sentir el agua fresca y el sol en la cara. Por Dios, qué momento más lindo y sencillo a la vez. Es hora de desayunar y bañarse. Parte de la rutina de este viaje. Estos ríos son hermosos, pero hay que respetarlos. En un momento de lluvia no sería conveniente estar en estos lugares. Este río desemboca a 300 metros en el río Neuquén. Y ese mismo río, en momentos de lluvias intensas, ha pasado a los 5 metros de altura. Cuando el promedio es de 80 centímetros. Sigo mi camino y paso por Barbarco, las ovejas, y después tomo la ruta 45, directo para la laguna en Pulavken. Voy bordeando el río Nahuevo. Es hermoso. Es de rocas y es alimentado por la laguna de Pulavken y Bacalauquén. El camino está roto y son 32 kilómetros de ripio. Y es un ripio de mucha piedra. Llego a la laguna Pulavken y el nombre de esta laguna viene del Mapuche. Que significa dos lagos. En alusión a los lagos superior e inferior. Acá se va viendo parte del bosque andino patagónico. Es hermoso y hay varios ejemplares de rogui. Paso la noche al costado de esta laguna y a la mañana un hombre para saludarme. Y me dice que vaya a la laguna Bacalauquén, que es mucho más linda. Ahí tomo camino para Bacalauquén. Oh, ahora sí que se complicó. No puedo creer que tengo que pasar esto. A ver si podemos cruzar el cerrío. Todo bien cerradito. Bueno, vamos arriba. Buah, que está hondo. Ya metí las patas en el agua. Está loca, vieja. Está loco, me llené de agua, muchachos. Ya es, ya es crap. Que ve. Ah, pero qué divertido. Cruzamos. Espero que las herramientas no se hayan llenado de agua, porque yo tengo las herramientas abajo, viste. En ese cosito de ahí, en ese cosito de ahí, en ese tarrito, tengo las herramientas, pero bueno. Sigamos camino. Espero que me caliente un poco los pies, la belleza, ya que larga tanta calor siempre. Larga un calor bestial el radiador ese. Mirá que era 4x4 only lo que decía. Tenía un poco de razón, sí. No es para un vehículo normal eso. Mirá estos buellones. Están impresionados estos buellones. Son una locura. Mirá lo que es este. Opa. Opa. Claro, son tremendos buellones. Son una locura los buellones estos. ¿Cómo que hay propiedad privada? La laguna es propiedad privada. ¿Esto es propiedad privada? Yo no puedo creer. Después de cruzar varias porteras, encontré la laguna Bacalauquén. Este lugar me invita a quedarme. Me invita a parar. A ser más lento. Es otra de las maravillas del norte neuquino. El agua de manantial brota cada 50, 100 metros en todo el contorno de la laguna. Hay leña seca y unos fogones para pasar la noche tranquilo. Estoy en total conexión con este lugar. Voy a tomarme unos días para disfrutar de esta relación con la naturaleza. Los afirmos. Los afirmos. Los afirmos. Si te gustó el video dale like y suscríbete para continuar con las próximas aventuras y maravillas de la Patagonia Argentina Gracias por ver el video